Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con, no con el mundo motor, sino más bien con la famosa trilogía de videojuegos de autos Need for Speed porque como sabemos, después de un año de ausencia, la trilogía Need for Speed vuelve a la acción y lanza un novedoso trailer para un novedoso juego llamado Need for Speed Payback así se llama la próxima trilogía de la franquicia Need for Speed y bueno, y con una nueva sorpresa, como dice el trailer, cuya pregunta es, se ha filtrado el nuevo BMW M5 y bueno, este popular videojuego de Ghost Games, creado en asociación con Electronic Arts, que crea y distribuye Need for Speed desde el año 1994 podría habernos adelantado, bueno, el aspecto del último producto de la factoría AM, marca deportiva de la marca BMW y bueno, así que tras un año de ausencia Need for Speed vuelve a los videojuegos y bueno, recordemos que lo último que produjo Need for Speed fue precisamente una película llamada, que se llama, igual que el juego, pero lamentablemente esa película fue un desastre y no sé si va a tener segunda parte o no de esa película pero bueno, vamos viendo con el tiempo y con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao